¡Silencio! ¡Adiante el amor! ¡Y levante la cabeza! ¡Con el corazón! ¡Lava los codos en la mesa! ¡Y que nadie se me hallante! ¡Y piense por un instante! ¡Que esto es una dictadura! ¡Porque en esta biblioteca ¡La que manda es la lectura! ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Inclina al contrario el beso de la balanza y se ríe a calmar, mientras tú aguanta, aguanta y aguanta. Inclina al contrario el beso de la balanza y se ríe a calmar. Y por un beso tuyo con orgullo un brazo dio por ti la catedral, reflejo de una luna que se apuesta cada noche en la espuma del mar. Un beso de locura, fuerza oscura, con sabor, arena, sangre y sal. Inclina al contrario el beso de la balanza y se ríe a calmar. Inclina al contrario el beso de la balanza y se ríe a calmar. Inclina al contrario el beso de la balanza y se ríe a calmar. El silencio te dirá en no para verdad que no lo rompas nunca si lo que vas a decir no sale del corazón. Inclina al contrario el beso de la balanza y se ríe a calmar. Inclina al contrario el beso de la balanza y se ríe a calmar. Inclina al contrario el beso de la balanza y se ríe a calmar. Sí solo de o点 en chelea con el corazón. Abre la puerta a quien te quiera sencilla como eres. A los que lloran tu partida y te duele, que no se ríe ni muere por ti. Cierra la puerta a quien tu vida te maltrata y te condena. Hay que te oprime y te amarra con cadena y que pretende dejarte sufrir Yo te ocuparé con mis agreses desde la final Hebrero, 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 hebrero ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!